...año que es mi amigo Dios, ¿quién de acá conoce quién es el amigo Dios? Y yo les voy a decir acá algo de todo, yo hablo así, y como me estoy acaparado no es porque me dé pena ni nada, sino que Dios me coge mucho más, entonces como que me pongo más, pero igual Dios está acá. Bueno, ¿quién conoce a el amigo Dios? ¿O con quién ha intimidado con la mamá de mi amigo Dios? No. A ver, yo sé lo que ustedes me van a decir, la mamita que ustedes tienen con Dios es con el Padre, pero tener a Dios es acá, y tener el amigo Dios es igual acá. Por ejemplo, Dios me dio un ejemplo muy bonitito, que es por ejemplo este. La tierra es esta pues, el polo norte está acá, el polo sur está acá. Visualmente son blancos, son fríos, son desérticos, tienen ballenas, pin, pin, bueno, bueno, sí, todo eso. Pero hay algo que es visualmente, y hay una sintonía que no es la misma. Es como por decir ustedes, intimidar con Dios y con el Espíritu Santo, no es igual, es el mismo Dios, pero en una sintonía más distintiva. Bueno, sí, para allá voy. Oye, entonces, para uno poder estar con Dios, con el amigo Dios, tienen que tener tres claves, bueno, claves no, pero hay que tener tres cosas muy en cuenta, que son, la primimimimimimita es reconciliarse con Dios, que es reconciliarse con Dios, sino que hoy se me olvidó traerles, yo no sé por qué se me perdió, creo que es en Hebreos 11, versículo 5 al 6, que Dios nos dice ahí que todos, sin estar con Dios, todos somos enemigos del Dios, ¿cómo vamos así? Cuando no estamos con Dios, tristemente somos del diablo, porque cuando estamos con, porque cuando o es, o es luz, o es, o es, o es, exactamente, qué pena, pues que hay veces cuando lo sé, el chamuco se opone mucho, mucho, mucho más, pero bueno, entonces, en todo lo que dice Dios, si no nos reconciliamos con Dios, ¿qué reconciliamos con Dios? es como por ejemplo, por ejemplo, no cree que tener paz con Dios, es, yo voy a misa un domingo, un sábado, voy y lloro, y ya sale algo bien, y ya eso es tener como una intimidad con Dios, sino, eso es lo que cree cada uno, o es eso lo que quería, por ejemplo yo, reconciliarse con Dios, es, tener a Dios, es, si usted no acepta a, a, a Jesús en la cruz, usted nunca se va a reconciliar con Dios, nunca, Dios me lo dijo así a mí, si uno no acepta a Cristo, en la cruz, nunca van a poder ser amigos de Dios, nunca, escuchen esto, nunca, es nunca, no lo digo yo, sino Dios, si no se reconcilian, si, si ustedes no creen en Cristo, que en la cruz, que por todos los pecados están ahí, nunca se van a reconciliar con Dios, la segunda, que es, es para uno estar como con la, a amistad con Dios, es tener la misma, la misma naturaleza, la misma naturaleza, pues, como que pensar, como, 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 ¿qué es eso? Por ejemplo, vos tenés un, un amigo, por ejemplo, yo, yo, por ejemplo, soy, soy, soy un parcero de, 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 de vos, y, y yo, no tomo trago todos los días, fumo, un cigarrillo, un marihuana, etcétera, pues, si vos sos una, una, una pelada que sos de bien, que vos no tomas nada, pero si vos se, te estás conmigo, todo el día, todos los días, vos vas a empezar a, a tomar, a, a, bueno, sí, etcétera, a tomar, o a hacer, todo lo que, el mundo otra vez trae, en solo, en solo que manda hoy un Dios, ¿qué es eso? Pensar como es, porque Dios, Dios no manda decir que los semejantes, se atrae a los semejantes, eso es lo que le acabo de decir Dios a ustedes, que si uno quiere tener una, a, una amistad con Dios, tiene que pensar como él, pensar como él, actuar como él, y hablar como él, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, yo creía, que, pues, que, eso era, uno no tomarse una, una cerveza, nunca, no, está bien tomarse, como por ejemplo, una o dos, pero ya que uno, que todos los días, que por ejemplo, que hoy es sábado, que hoy es sábado, y ya ahí es cuando el enemigo empieza, el, el demonio es como, por ejemplo, un, como un mosquito, que lo, que lo pica a uno, y ya uno, ya uno está con, cien, con cien, que es eso, como, como que le pica a uno, pero si uno le empara, y se empieza a rascar, más le empieza a rascar a uno, así es lo mismo, con el demonio, si él le tira a usted un dardo, por ejemplo, ah, que, voy a ir a tomarse una, 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 un sábado, que porque cree que uno, el sábado, es más de uno o dos, pero si usted empieza a decirle, el demonio de eso, que, ah, que, que, por ejemplo, hoy una, una, una cervecita hoy, normal, al, al domingo otra vez, que, que otra vez, él te tira un dardito, ay, que, bueno, una bolita hoy, se la toma usted otra vez hoy, y así va empezando, es como, como, como los que dice Dios a usted, un sancuito, usted lo va a picar, y usted sabe que lo, que está rascando ahí, pero si usted se empieza a rascar mucho más, y si usted empieza a pensar, que hay, qué rico una cerveza, qué rico una cerveza, ahí donde cae uno, por ejemplo, todos los científicos creen, o casi todos creen, que la mente, no la, no la puede, controlar uno, y son mentiras, Dios mismo a mí que sí, porque es que, por ejemplo, usted se pone a dar cuenta, por ejemplo, uno no, no quiere ir a, digamos que, que el tomarse un ron, si uno no quiere, no quiere, pero hay gente, gente que se va a llevar por eso, por ejemplo, yo era así, por ejemplo, yo antes de, de, pues de ahora con Dios, yo consumía dentro, pero era por eso, porque es que uno, cuando empieza, digamos, con una cerveza, un vicio, el demonio, no sé, creer a uno que es como un icororriente, que no, pues un, un marihuana, un guanito, no, pues, es tranquilidad, es, es, todo, todo happy, todo high, uno, uno ahí se, se cree, muy, como, muy superior, y ahí es cuando, por eso, cada día yo, el demonio, por la soberbia, porque uno, cuando está en el vicio, sin, sin uno creer, que uno ahí se cree más que de Dios, porque Dios le dice a uno, no haga esto, no haga otro, pero, pero por uno estar como tan terco, por la terquedad, porque es que Dios, Dios nos habla todos los días, Dios nos habla todos los días, sino que no estamos, estamos aquí como, como si tuviéramos acá, como dos, dos tapones aquí, y si no le pedimos a Dios un discernimiento, bueno, ustedes nunca, porque, por ejemplo, si ustedes, yo es que todos queremos estar con Dios, como una intimidad muy, muy alta, pues, pero si usted no aprende a oír a Dios, usted no va, no va a poder tener bendiciones, no va a poder hacer lo que, todo lo que le diga a Dios, porque si usted va a estar encerrada, en su mente, no más en usted, en la soberbia, en el egoísmo, ahí donde dice Dios, usted todavía sigue siendo enemigo mío, y por tercero, es, un acuerdo moral, ¿qué es? es una como monión espiritual, ¿qué es eso? por ejemplo, todos, acá, todos nosotros, todos los que, todos los que, nada se hacen por, por una mujer, al momento, de ya uno, nada se hace ahí, ya todos, estamos con él, con él, con él, con él, con el pecado, cada uno tiene un pecado encima, en cada uno, cada uno, cuando uno nace, cuando uno está con Dios, y Dios, que él quiere decir, como que una como monión, pues así como con Dios, significa, por ejemplo, quien de acá me va a decir, por ejemplo, hay dos cosas, otras cosas, que diferencian, a un cristiano, y a uno no, la primitiva, que sabemos todos, es que Dios, ya, ya todos, ya estamos con Dios, y la segunda, ¿cuál es? quien, quien, quien de acá, más o menos, cree, saber, saber, cuál es, cuál es la diferencia, de un cristiano, a uno no, a parte de tener a Dios, no, ya, ya por eso Dios, Dios, me dijo a mí, que el cristiano, a diferencia de, el no un cristiano, es que el cristiano, cuando, sabe que, que Dios, lo está viviendo, a usted le duele, a usted le duele, porque usted, por ejemplo, Dios le da una conciencia, sin, sin, sin tener, a Dios, por ejemplo, la conciencia, por ejemplo, cada uno, sin tener a Dios, por ejemplo, uno se, se iba a, no sé, por ejemplo, que la mamá le decía a uno, no haga esto, y yo no decía eso, como que uno tenía ese remordimiento, que, ¿por qué lo hizo? Sin estar con Dios, y Dios nos da a cada uno, como una conciencia, por ejemplo, yo, por ejemplo, yo sé todo esto, no es que posee a Dios, sino que, cuando uno está, en amistad con Dios, Dios le prometía a uno, que, si uno le encuentra de las cosas, como un amigo, porque Dios, Dios me dijo a mí, yo ya sé que todos ustedes, a los mamá, a mi amigo, ustedes les cuentan todo, Dios, Dios, Dios me dijo así, ustedes les cuentan todo, totalmente todo, o no, y en cambio, lo que es a la mamá, al papá, o a los tíos, si uno le encuentra de un 100%, será mucho un 40, un 50, o por pena, o porque no le quiere contar, o porque no le tiene confianza, etcétera, 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 y Dios me mostró a mí, que en la amistad, que él me dijo a mí, si usted me cuenta a mí, las cosas suyas, como un amigo, yo le voy a contar a usted, porque usted sabe, que los amigos se encuentran todo, y yo le decía a Dios, porque es que, como le decía a Dios, Dios a ustedes, Dios está acá, el polo norte, el polo sur, es el amigo Dios, es el mismo espíritu, es el mismo Dios, porque Dios nunca, Dios nunca mengua, Dios nunca mengua, que es menguar, como que un día está aquí, otro día, como que no lo quiere a uno, son mentiras, si ustedes creen, que Dios lo quiere a ustedes, porque el diámono, me lo está queriendo creer a ustedes, que Dios lo quiere así, por eso, yo creo que acá, todos nos han pasado, que nos levantan, tratamos pues, cualquier día, y sentimos, como que Dios no está ahí, o no, como que se levanta a uno, y dice, pero este verra, como que, por ejemplo, yo antes, cuando no conocía, a el amigo Dios, yo le hablaba así, literalmente así, yo, este verra, verra, aquí, aquí, en dónde está, pero es porque el demonio, te ataca, él sabe de, del padre, a hijo, pero él no sabe de, a amigo, a amigo, si me voy a entender, yo ni que, sabía eso, porque Dios, como un amigo, te cuenta esas cosas, y Dios, además de decir a cada uno, como un amigo, que si ustedes quieren conocer, cosas nuevas, y no que le pregunten, a ver, Dios le encanta que le pidan cosas, que le digan todo, yo no sé por qué, me voy a decir esto en este momento, ya que me da risa, es porque, que si le van a pedir a él, cosas, cosas, como por ejemplo, sobrenaturales, como por ejemplo, que de la tercera guerra mundial, o como empezó por la tierra, que eso les puede mostrar, si ustedes le quieren, como decir a Dios, que le muestre eso, primero que Dios le mande a decir, que lo vean a él, como un amigo, y como un papá, ante todo, porque si ustedes se ponen a decir, por ejemplo, que quieren ver, cuando el demonio estaba, cayendo del cielo al infierno, Dios, se los va a dar, porque Dios, es un caballero, y Dios, se los va a dar todo, pero si ustedes, no están todavía llenos, digamos, Dios lo manda a decir, Dios, como si ustedes no están todavía llenos, en mí, que todas no conocen, qué es la palabra, porque por ejemplo, Dios me da este ejemplo a mí, que si ustedes, por ejemplo, el oro, el petróleo, las esmeraldas, ¿cómo se consiguen, qué es eso? Escavando, excavando y excavando, así es la palabra, está la voz de Dios en un papel, yo le mando a decir a ustedes, si ustedes quieren, ¿qué es el oro en la tierra? El oro no es la de plata, sino en la sabiduría, que excaven aquí, que esto es más que el oro, el petróleo, que todo lo que ustedes se imaginen, porque es que ustedes, Dios me va a decir esto, yo y yo, que si le van a pedir cosas, así como tan, de nadie así, que primero, lean la palabra, escuadriñen aquí, indaguen, excaven, porque si ustedes no excavan aquí, van a hacer, como por ejemplo, cuando ustedes compran un carro, sin tener el pase, Dios le manda a decir esto en un momento a ustedes, como por ejemplo, usted compran un carro, y sin saber manejar, de poder tener el carro, usted lo puede tener, así mismo es cuando usted le pide a Dios, que quiere ver el tercer año, guerra mundial, Dios le puede poner a mostrar a ustedes, pero ustedes no están llenos, como ustedes, conmigo, así dice Dios conmigo, que no indagan aquí, en la Biblia, yo, eso es lo que voy a decir, yo lo quería poner en otras palabras, que es como para que no suene tan feo, pero Dios dice así, si ustedes no van a buscar aquí antes, antes, a ver, está bien que lo busquen a él, que hablen con él, pero si le van a pedir cosas así, y no van a buscar antes aquí, que acá están todas las respuestas de todo, que no lo busquen a él totalmente, que si lo busquen a él, pero que no le hagan tantas preguntas así, pero que se llenen de esto, Dios, a ver, no lo digo yo, sino que dice Dios, Dios en ese momento, como un momento, no es que esté bravo con cada uno de ustedes, sino que, él le manda a decir esto, porque Dios nos queda a cada uno, y como ustedes saben que un padre, cuando quiere a un hijo, ¿qué habla de un padre cuando lo corrige? Eso no es que Dios en ese momento, hasta mamá me me cae esto a mí, y todo esto, sí, en serio, y a lo que va Dios, que Dios empieza a hablar y vea, que yo no es porque estaba aquí, yo no es porque allá, y yo, que no es que era lo que estaba hablando ya, espere, yo, ¿qué estaba hablando? pero a eso, oye, antecito, 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 eso, eso, ah, eso, eso, el acuerdo mundial, entonces, bueno, el, 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 el cristiano, cuando, 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 sabe, sabe que, que, que Dios, lo, le duele, le pesa, y por eso es que para, para los cobaros, o Hitler, cuando ellos hacían el, el, el mal, ellos querían que era el bien, porque la conciencia que estaba en cada uno de ellos, ya estaba apagada, por eso les dije Dios, cada uno, antes de conocer a Dios, tiene una conciencia, y si usted apaga su conciencia, y cómo no usted apaga eso, por ejemplo, usted se, usted va y se, usted ve mil ahí, y usted lo escoge mil, pues mil normal, hoy coge mil, y ya mañana no, y ya es normal, mil hoy, no, normal, y usted los ve y empieza, y usted empieza, y usted dice, no, pero mil, normal, hasta que lo último, ya su conciencia, ya no va a decir que eso está mal, sino que ya la conciencia, ya va a estar como, por ejemplo, como cuando estamos sin Dios, que estamos en tinieblas, así es, entonces, ¿qué van a decir Dios? Entonces, el cristiano, cuando peca, me le duele, como le dijo usted, y el no cristiano, cuando peca, eso es lo que dice Dios, cuando él peca, él cree que el pecado es normal, a ir a tomar una cerveza, es normal, y ir a, a, bueno, sí, todo lo más, todo lo que sea, pues como de, el mundo, a él le parece bien, en eso, lo que van a decir Dios, si uno, si uno, no tiene, tiene como, como una comunión espiritual, si uno, a ver, si, si uno no, ¿cómo le explico? si, si, si uno sabe que Dios, lo, 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 que uno, por lo que, por lo que dice Dios, que hagan el, el bien, que hagan el bien, como por ejemplo, el diablo, entra mucho más ahí, es como por ejemplo, que yo me acabo de dar este tiempo, y que yo ya lo hablamos muchas veces, una, una persona, es, es, que, si, 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 que es, que es, cuando piensa una cosa, habla otra cosa, y va, y, 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 y hace otra cosa, son tres, porque es que Dios le manda a decir a uno, si vos, por ejemplo, hay otra cosa así, que Dios le manda a decir a uno, en segundo de Pedro, tres, diez, y dos, ocho, que ahora que tenemos a crisis, a Dios, tenemos la gracia, la gracia, y el conocimiento, se mienten en, en cada uno, pues, pero hay gente, hay, hay gente, hay, por ejemplo, cada uno que conoce, que conoce de la, Biblia, demasiado, que leen la ley, ni la ley, ni está bien, pero no, pero no, a ver, cómo le explico, conocen de acá, exagerados, saben que, saben todos, pero, en la gracia, no, no, no lo son, espera, este berraco, o, no, 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 exactamente, sí, 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 pues, sino que es que yo, 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 por ejemplo, soy de los, de los que piden, todo, como el que leemos, y como, como que, exactamente eso es, por ejemplo, vos conoces mucho de esto, pero, la, la gracia, cómo se, 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 o, lo que tiene cada uno, con la humildad, el diablo, detesta la humildad, porque ustedes, ustedes se ponen a ver que, en la tierra, ahora en día, si uno no va a aparentar tener plata, o no va a aparentar, en las redes sociales, que tiene esto y esto otro, vos no, pues nada, eso es lo que manda a decir Dios, Dios, que si vos, sabes mucho de la palabra, porque no la ponen en práctica, ahí es cuando la mente, se empieza a distorsionar, que es la Biblia, que le llaman la mente, dividida, que ahí es cuando la persona, esquizo, ¿cómo es que se dice?, esquizo, prehifrénica, que piensa una cosa, y va a ir a hacer otra cosa, eso es lo que le dice Dios a cada uno, que si ustedes van a leer mucho, la palabra, pero que no lo hagan por leer, sino que la, que la cuenten, que la lean, y la pongan en práctica, porque si ustedes nomás la leen, como otra vez le dice Dios, se vuelve en la mente, dividida, como que, y ahí es cuando entra el demonio, porque por ejemplo, el demonio ya, sabe que Dios, que ya vos, sabes quién es Dios un poquito, que ya, ya lo sé, se entiende en la carne, en el espíritu, en todo, por eso fue que el demonio, cagó para el infierno, porque él, él vivía con Dios, él estaba con Dios, así como cuando estamos así, cada uno, él era, él, él, el adorador, den, den, el ser creado por Dios, más inteligente, sistememente es así, más inteligente, más ser hermoso, más de todo, y Dios, a él cuando, él hizo lo que hizo el demonio, a él lo mandó, de una para allá, porque Dios, Dios le decía a él, es que vos estabas ahí, conmigo parado ahí, vos estabas ahí conmigo, ni vos sabías quién era yo, por, 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 con cada uno, tiene tanta misericordia, misericordia a Dios, porque Dios, sabe que la carne pesa, que a veces, tenemos de, de, desconfianza de él, y por, por eso es que Dios nos da oportunidades cada día, se lo repite otra vez Dios, por eso fue el que el demonio cayó ahí, porque él sabía que estaba con Dios ahí, él lo veía todos los días, él palpaba con Dios, me imagino, ustedes uno estar con Dios, y, y uno nomás por creerse más que él, o, o, por quererse más que él caer, me imagino, él es lo que manda a decir Dios, que si ustedes empiezan a leer mucho esto, pero no hacen, lo que deben hacer, ahí es cuando el demonio entra, y ahí es cuando Dios ya no puede hacer en cada uno de ustedes, ahí es cuando ustedes empiezan a decir, pero Dios, ¿por qué no está conmigo? al contrario, porque yo no, porque yo no estoy con, con Dios, otra vez, otra vez yo les dice, es que yo no es que me vaya, porque Dios está constantemente, ah, hablando cada uno, en televisión, o en personas, o yo no sé, pues constantemente habla, cada uno, como, como decía Dios ahorita, si un padre quiera, a un hijo, pues, él, él quiere que sea todo lo bonito, bueno, todo eso, entonces, otra vez, yo le dije, que si ustedes hacen esto, y hacen otra cosa, ahí es cuando el demonio entra, pero cuando ustedes ya están compactos, que ustedes ya leen, lo que ustedes leen, ya ustedes hacen todo lo que leen, ahí es cuando su mente, su espíritu, y su cuerpo, está así, están, están todos unidos, porque es que otra vez les dice Dios, porque es que si ustedes pueden hacer esto, piensan una cosa, van y hablan otra cosa, y no van y hacen otra cosa, ni me imaginen ustedes, quedan ustedes mal, y quedan ustedes como más, más, más así, por eso es que, por eso es que hay gente que se, no lo digo yo, le dice Dios, por eso es que, generalmente, que se va de mí, porque es que, quieren leer mucho la palabra, pero no la quieren poner en práctica, yo no me papá porque está tan bravo hoy, pero bueno, bueno, y para allá yo voy yo, entonces, por ejemplo, ¿quién es el amigo Dios? Por ejemplo, yo ya me caí en cuenta, en donde estaba ya, por ejemplo, ustedes, que hay, que hay días, como que, que se levanta uno, como que Dios, no está ahí, como que Dios, no está, como que, como que uno pierde, como que la intimidad con él, es que es el demonio, que los hace perturbar aquí, que los hace, como por ejemplo, cuando ustedes están aquí parados, y ustedes le ponen un, un manto, y ustedes ya no pueden ver nada, así es, y por eso es que, papá Dios, hoy me trae aquí, como el amigo Dios, para mostrarle a cada uno de ustedes, y hasta a mí también, por ejemplo, yo cuando el demonio, por ejemplo, yo tengo un don, que es el don de interceder, de, como por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, vos tenés una, una angustia, un dolor, un dolor, de la carne, pues, yolón, cien, cien, entonces, todo, y, traje en el video, este, 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 ¿qué quiere que yo no la dé? Espérate. Qué pena con ustedes, pero no es, no es culpa, culpa mía. No, pues que, no, pues que yo estoy bien. Si no, que le, ah, eso, ese chabamuco, de verdad, es que yo, yo, yo encuadro con él. Entonces, entonces, bueno, yo no Dios, entonces, cuando no sé, cuando, cuando uno se, se levanta así, por, por eso Dios le manda a decir a uno, que lo conoce como un amigo, porque el demonio no, 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 no sabe quién es el amigo, como con nosotros con él. Otra vez yo le manda a decir, él sabe quién es el padre, y quién es el hijo, por eso ustedes, o, y yo, nos levantamos diez, como que estamos como que, papá, papá Dios, no lo siento, no lo escucho, como que no lo siento ahí, es por eso, y por eso es que, es que la, el, el, el amigo Dios, quiere, quiere hoy, por ejemplo, yo cuando estoy pidiendo por alguien así, que yo si en el momento que el, el, el chabamuco está al lado mío, por el don que Dios me dio, la cadarnia mía se, se tiembla, literalmente tiembla, y se eriza, y empieza a sudar, pero Dios, antes que eso, porque por ejemplo, cuando el demonio va a llegar ahí, como papá, como la intimidad, con el papá Dios, se me nubla toda, totalmente toda, como por ejemplo, cuando ustedes van a pedir que no, como, como, que, 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 que no, no, no son capaces, como, como de ustedes estar como con Dios, pero, de, de una, de inmediatamente, como yo ya estoy con el amigo Dios, con los dos, que, 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 recuerden ustedes, el polo norte, el polo sur, es el mismo espíritu, pero no es la misma sintonía, o sea, no es la misma persona, como, por, como, 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 como por un, como por ejemplo, pues, como por ejemplo, como por ejemplo, vos con el hermano, tuyo, son parecidos físicamente, pero son distintos cada uno, así es, Dios, a el amigo Dios, por ejemplo, el amigo Dios, va a ser con cada uno de ustedes, dependiendo de su personalidad, de la personalidad, de cada uno, como por ejemplo, yo, me enrío mudo, mucho, canto, etcétera, por ejemplo, yo soy de los que, con los amigos míos, yo le, yo le doy un, un cala, sí, un, un calvazo, Dios es así, el amigo es así conmigo, porque, porque, porque Dios es, es un caballero con cada uno, por ejemplo, vos no podés, por ejemplo, un ejemplo, vos querés ser alguien muy feliz, pero vos no sos feliz, vos como pretender ser feliz, no, a ver, cómo le explico, sí, cómo pretender ser feliz, como por ejemplo, a ver, el ejemplo es como el doyador, otra vez en el video, eso, ahí ya, otra vez, otra vez, con la, con la, vea, entonces, yo no sé por qué estoy así hoy, entonces, con la, con la persona, por ejemplo, yo soy así, can, canzón, que me río, que hablo hasta por los codos, más de arriba, no, o no, yo, 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 como por ejemplo, por ejemplo, Dios va a hacer cada uno, como sea cada uno, si uno, por ejemplo, quiere dar, dar a alguien, felicidad, paz y amor, si uno no lo, si uno no tiene paz y amor, cómo uno pretende, uno es darle paz y amor a otro, pero, no, es impuesto, o no, eso es lo que mismo dice Dios, dependiendo de vos como seas, conmigo, así voy a ser yo, porque Dios va a ser siempre, acuérdenme ustedes, Dios pactante, el papá de Dios como el amigo, va a ser un caballero siempre, él nunca va a hacer algo que uno quiera, si él no se lo pide, en el, en el, en el sentido, como, 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 como en la intimidad con él, te despallaba Dios, ustedes, por ejemplo, vea, ustedes no van a querer, cuando, por ejemplo, el, el amigo Dios, es como cuando ustedes, con, 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 con Dios, que ustedes se llenan, como, como que si entienden esa paz, así, así es el amigo Dios, por eso Dios le va a decir a cada uno, si ustedes me, me, me experimentan a mí cada uno, como, como el amigo Dios, pero que usted tiene que tener en cuenta algo muy importante, cuando, cuando usted, usted le vaya a, a tener, y, y intimidad con el, como con el amigo Dios, yo le voy a decir otra vez esto, si ustedes no le van a contar a él todo como un amigo, o sea, que los amigos se les encuentran todos, que no sean amigos de él, otra vez yo le mando a decir, si ustedes no le van a contar todo como un amigo, que no sean amigos de él, por ejemplo, por ejemplo, yo como, por ejemplo, yo como Dios, por ejemplo, como actúa en mí, como con el amigo Dios, todo lo que me han contado a mí, porque yo le he contado todo, y ustedes, a ver, ustedes tienen que estar con el amigo Dios, que ustedes saben que Dios, lo, 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 lo sabe, pues, todo, pero con el amigo Dios, ustedes tienen que imaginarse, que ustedes, es, es, como si Dios fuera, un, un, un teder, nada más, que, no sabe nada, pero él es Dios, como, como por ejemplo, cuando Jesús estaba acá, que él tenía el conocimiento, pero era un, 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 que estaba aquí, así Dios, si, 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 si ustedes no le van a contar a él todo, como, 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 como un amigo, que no sean amigos de él, porque a él no le gusta la mediocridad, y tristemente, cuando yo empecé a conocer, tristemente no, es, mejor ser así, no, por ejemplo, cuando él lo empecé a conocer, Dios es tan bonito, que cuando tú tienes intimidad con el Papa Dios, por ejemplo, yo no, yo no hay como ser a cada uno, cuando ustedes lo sean, porque yo dije que Dios, si yo lo he frustrado cada vez cada uno de ustedes, porque, es más, yo la pasé, yo la pasé, porque ustedes no me van a creer, yo, anoche tuve un sueño, que yo no le he hecho a ninguno de ustedes, ¿se acuerdan que yo, 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 yo le vi a usted, yo le vi a usted, a usted ahí, a cada uno de ustedes, yo ya los vi, y si yo los traje, porque cada uno, Dios sabe que cada uno, lo va a ver como, el amigo Dios, porque, por ejemplo, entre ustedes, acá hay padres de, 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 de familia, yo no sé cuáles, que Dios, yo le mando a decir a cada uno, un jarrón, vas a vas a vas, así yo, nunca va, no puede llenar un vaso, ¿por qué? Si ustedes, en intimidad con el Papa, Papá, Papá Dios, todas están muy, muy así, muy flojos, y ustedes, pretenden, llenar a, su hijo, o a su primo, o a su tía, estando ustedes, más o menos así, que tienen que conocerlo, antes a Dios, y, y ya es que es a cada uno, si, 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 yo no diría acá, de quienes de acá tienen hijos, y, 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 a los que no, diríamos a decir eso, una jarra, vas, 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 vas a poder llenar un vaso, ya cada uno, verá, qué, qué, lo que le, le, falta echar ahí, como, para, para, poder llenar el vaso, por, 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 porque Dios, porque Dios, mira, mira, como estoy sudando, porque Dios le va a decir a ustedes, eso cada uno, porque Dios sabe que acá hay, hay hijos, que como para, para Dios, es importante, y un tanto para dar los, 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 los que me llenan acá por el celular, que hay, vean, hay hijos, que, no son capaces de ver a un papá, a, a, para Dios, como, como, como el padre que es, ¿por qué? Porque en el, en el, en el mundo en el que estamos, tienen un buen padre, o algo así, yo no sé por qué, entonces Dios lo, Dios lo que manda aquí a ustedes, y a cada uno, es que, si sus hijos no los quieren ver como un papá Dios, que se los presente como un amigo, pero tiene que, tiene que, tiene que conocerlo antes cada uno, por, 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 por eso, eso Dios, cada uno, una jarra bajaría, nunca vamos, vamos a poder llenar un vaso, usted tiene que llenarse a ustedes antes, otra vez, otra vez pone Dios esto, hay hijos que no, que no son capaces de decir a Dios como un padre, preséntelo como un amigo, ustedes no, ustedes en sus fuerzas, no son capaces de entreguer en todo a Dios, Dios le manda a decir a cada uno, preocúpese por lo mío, que yo me preocupo por lo de cada uno, preocúpese por lo mío, que yo me preocupo por lo de cada uno, otra vez me pone, solamente como que yo, yo llegar y orar con papá, eso es, obviamente es intimidad, pero con el amigo, es muy distinto, es muy bueno para que ustedes no, como que no, como que se cambie, por eso, a ver, con Dios, uno nunca se va, se va como que a, a, a ser juez, pero hay días que cada uno, como que le da pereza, como, como que hablar con, 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 con Dios, cada uno, somos todos, entonces, como, me digo Dios, es distinto, por ejemplo, yo, por ejemplo, yo cuando venía para acá, yo le dije a él, bueno, parce, yo le digo así, eso sí, ustedes, ustedes traten como quieras, pero al menos con groserías, porque, porque, por ejemplo, yo antes era así, ay, este huevón, cuando de un momento a otro, él mismo me, yo estaba hablando, y me preenó, yo literalmente, se sentía así, esa lengua pegada, así, yo a este, verraquito, porque es que, eso sí, ustedes, tienen intimidad con el amigo, es distinto a un papá, por decir ahorita a ustedes, a un papá, ustedes les cuentan, lo mínimo, pero a un amigo, ustedes saben, ustedes molestan, ustedes charlan, ustedes dicen cosas, así es el amigo Dios, por ejemplo, yo cuando la intimidad con el amigo Dios, cuando no quiero hablar con papá, que él sabe, que cada uno no quiere hablar con él, porque él lo sabe, si ustedes se ponen a decirle, a Dios que es, es mentira, que no, Dios obviamente va a saber que sí, y ahí es cuando más él pone bravo a él, porque si un cabrón se pone a decir, no, pues que Dios, yo creo que como yo ya soy bueno, él no me paraba la misma, sino que él me cuida a mí, y yo ya hago esto y esto, Dios lo sabe todo, pero digan siempre a Dios la verdad, aunque él la se sepa, porque a él le gusta, que se llama así con él, y a lo que iba con la, como con el amigo Dios, por ejemplo, yo, cuando yo le digo, ah, que vamos a ir a tal parte de allí, a chupar un cono, bueno, sí, yo le digo, bueno, a mi amigo Dios, o un parso, yo le digo, mi, 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 bueno, sí, 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 porque es que ustedes, por ejemplo, Dios, por ejemplo, para Dios, ustedes saben que es un trono, es más serio todo con él, pero con el amigo Dios es así, si ustedes saben diferenciar, quién es el amigo Dios, que no es, no es estar todo el día arrodillado, por eso, miren Dios, cómo es tan hermoso, que creó una amistad con él, para que no estemos todo el día con él, como orando, sino como en intimidad con él, riéndonos, viendo televisión, o lo que ustedes sean, lo que ustedes quieran, por ejemplo, yo, para dejar varios bici, 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 como por ejemplo el trago, o otros bici, bici, feo, cuando empecé a conocer como, como a el amigo Dios, yo a papá Dios, cuando hacía esas cosas, por ejemplo, que me fumaba un marihuana, bueno, sí, a mí me daba pena como, como que, intimidad con Dios ahí, cuando conocí a el amigo Dios, a mí no me daba pena, yo le decía, bueno Dios, yo voy a hacer esto y esto, y ya usted va a ir con, con, conmigo, y mágicamente, pues digo yo así, pues eso es Dios, yo, yo le decía, bueno, yo, yo, yo voy a, tómame un ron, y él era carayadito, porque, porque, porque ya ustedes saben que en cada uno, Dios les, Dios les habla a ustedes, ustedes saben como, como, como vamos a quedar, por ejemplo, yo le mando a decir a ustedes esto, ya, acá, ya, acá, cuando ustedes les hablan a Dios, que ustedes creen que, que, que se, 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 hablan, ustedes mismos, como, cuando usted dice, papá Dios, como, como, hoy, y usted más, 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 exactamente cree que usted, le dice, ah, bien, no es ustedes, es Dios, si, por, por, por eso yo le mando a decir a ustedes, si ustedes saben pedir el, el discernimiento espiritual, que es, ustedes van a aprender a decir, porque hay tres cosas muy importantes, que hay, que, que también, también son como, como, que la clave, como para uno caer, cuando habla uno mismo, cuando se, en realidad, se, 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 cuando es el demónico, es Dios, porque, ahí, ahí van a haber tres cosas, cosas, en cada, cada uno, que van a estar por siempre, cuando te, te hablas vos mismo, como por ejemplo, cuando vos le decís a Dios, como que, me conviene estar con tal, y si, si uno mismo se, 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 como inconscientemente, y no es Dios, ahí es cuando uno cae, por otro, por eso Dios le dice a ustedes, piden un discernimiento especial, para saber cuándo son ustedes, cuándo son yo, y cuándo es el demonio, el demonio es tan inteligente, que nunca vayan a pedir esto, por ejemplo, ustedes le van a decir a Dios, bueno Dios, yo quiero un novio, o, 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 o una pareja así, 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 y que cuando, yo la vea, como por ahí, yo ya, yo ya sé, sé que esa es, como, como que por ejemplo, que se ha vestido con un jean blanco, camisa gris, el demonio es tan inteligente, que él le va a mandar a la misma persona, que usted le pidió a Dios, pero para hacerlo caer, otra vez Dios le repite, nunca le hagan a pedir a Dios, no papá Dios, yo le voy a pedir eso, pero si, como, como que sea así, así, si no, Dios sabe cómo se lo va a dar a ustedes, porque ustedes le ponen a pedir, a ver, saben que pidan, pero, en ese caso no, porque el enemigo lo va a hacer caer como sea, a ver, por ejemplo Dios, el demonio, a ver, como les digo, el chamuco quiere estar aquí, más que en la caer, 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 ¿por qué? Porque si él, porque si él ya es, porque si él ya tiene a uno solo de aquí, él empieza, y empieza así, como les decía yo a usted, como un dardo, o como un mosquito, por eso yo le dije a usted, no pierden esas cosas así, porque el demonio, el demonio puede ser, todo lo de Dios, pero ustedes saben, que todo lo que haga, él va a ser para malo, para un malo, ustedes no pidan eso, que yo quiero esto, no, no lo piden, dígale a Dios, que sea su voluntad, y siempre es así, como por ejemplo, el domingo creo que, en la, yo no me acuerdo donde vi yo, que por ejemplo, que Dios era, en crisis, cuando estaba acá, en edad pura, y intimidad con él, estar constantemente, en oración, porque si por ejemplo, vos te levantas hoy, a las seis, nadie me puede decir así, y no sé, en contra de uno, a Dios, muy probablemente, a las diez, o a las once, de él, de él día, ya vos, el diablo, que esté con vos, acá rondeándote, en la, en la acá, si uno no está, por eso es que, crisis, sí, 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 porque está en comunión con Dios, cada momento, por eso es que Dios, quiere que con él, con ustedes cada uno, el amigo Dios, porque sin, sin necesidad de uno, estar con el papá Dios, que orando papá, esto, lo otro, con, con, con el amigo Dios, distinto, ustedes, pueden estar con él acá, en este momento, sentados con cada uno, sin, sin, sin necesidad de, 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 de hablar nada, pero cuando ustedes van a, a, a salir con él, tiene que, invitarlo como a un amigo, amigo, usted nunca, él es un amigo, cuando ustedes van a, a salir con alguien, ve, eh, para ir a tomar un fresco, y él dice, sí, yo sin fácil que sí, porque tienes que pasar con nosotros, y cuando usted lo invita, así, por ejemplo, cuando estamos acá, pintando esto todo aquí, cuando yo, 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 yo me venía para acá, yo no decía, si vos me veías como que, yo llegaba como que todo feliz, no era porque estaba hablando con papá Dios, también, pero era porque está teniendo intimidad con el amigo Dios, sin necesidad de, de hablar nada, por ejemplo, yo con él, eh, 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 está arrodillado, que orando, está bien, y a él le encanta a papá Dios, pero a él, a él nos, él nos invita como a cada uno de esos, tener intimidad, pero una intimidad así como de amigos terrenales, así, como, ver un partido de básquetbol, ver un partido de fútbol, así, con cada uno, es que, por eso le ponen a ustedes, la intimidad con Dios, con el amigo Dios, es un amigo, como lo dice la palabra, es un amigo, no es, no es, es un amigo, y ustedes, por ejemplo, usted conmigo, por ejemplo, yo ya con Edward, yo ya le digo, ve, este, si es bobo, esta cosa, así, obviamente, acuerden, a Dios no le puede tratar a que bobo, que bobo, como, por ejemplo, yo, como, 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 por ejemplo, acuerden eso, no, no, pero, ustedes pueden decir, por ejemplo, como, por ejemplo, ah, mi, 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 mi liga, pues, por ejemplo, el papá mío, es moreno, es polarizado, nivel 10, y, y, sí, nivel 10, solo se le ven los ojos, entonces, entonces, por ejemplo, yo a él, por, por, por ejemplo, yo creo que, que Dios es así, entonces, yo a él, yo a él, soy así, entonces Dios le manda a decirles a ustedes, no les dé pena, porque si les va a dar pena, contarles todo, que no sean, ah, amigos del chino, que sean como un padre e hijo, hasta que ustedes ya le cuenten, hasta que ya cada uno sea, capaz como de tener una intimidad con Dios, con el amigo de Dios, por ejemplo, eso, ya para terminar, ah, no, te falta un poquito, por ejemplo, por perder el impulso, ya, ya me envió lo que iba a decir, eh, ay, madre, madre, qué iba a decir, qué iba a decir yo, ay, madre, este chamoco, me quiere hacer olvidar todo, me parece, falta esto, ay, ay, joder, madre, no, 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 bueno, ya otro tema, pues, por ejemplo, eso, con el amigo, con la intimidad, Dios, es, es, es así, si, si, cada uno se, se pone a creer, como que los, yo es mentira, no soy yo, acuérdate, todo el que se para aquí, y, y, habla con Dios, no es cada uno, por eso es que, yo le voy a dar tres ejemplos, por ejemplo, tres ejemplos muy claves, de la soberbia, o de, por eso Dios le manda decir a cada uno, el que piense que esté firme, 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 mire, para atrás, para no caerse, por, por qué Dios le manda decir esto, por ejemplo, con, era el hombre más inteligente, de, de, más sabio de todo, y, yo, porque, mujeres, el, el, el demonio ese, por qué cayó, que era el, 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 el más hermoso de todos, el más inteligente, y todavía lo es, pero, por qué cada, cada, cada yo él, o la soberbia, y, y por último, que Dios es un ejemplo muy grande, que la verdad que todos los conocemos, el de Adán, él se creía, él, imagínense, él también veía a Dios, como, como ese, berraco, él estaba con él, por eso es que Dios, de una cosa sola, oportunidad, cada, cada yo él, porque él lo conocía, él estaba ahí, entonces, por, 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 de una manera cada uno, y hasta a mí también, que piense que esté firme, firme, mire para atrás para no caerse, porque, por ejemplo, que nosotros tenemos 10, que no decimos, no, pues ya estamos con Dios, ya tenemos esa, esa, esa llenad de Dios, y ya necesitamos de Dios, ahí es cuando el enemigo te hace pensar eso, ahí es cuando el enemigo te hace pensar eso, que ya no tienes el orgullo cristiano, que yo sé que hasta yo lo he sentido, y cada uno lo ha sentido, por ejemplo, con los dones, ven, Dios, Dios, Dios me quiere más a mí, son mentiras, Dios, imagínate, con los, por ejemplo, un don, es también dependiendo de la personalidad, y yo no los, yo no me, Dios me lo acaba de poner en ese momento, por ejemplo, un don de cada uno, dependiendo de la personalidad de cada uno, porque Dios no le va a dar a cada uno lo que uno no quiere, por eso es con el amigo Dios, Dios te ha tratado aquí con la personalidad que tenga cada uno, si vos sos con él, sí, muy alegre, él va a ser, él va a ser siempre muy feliz, pero él va a ser con vos así, como sos vos, si vos sos una, una persona que es más bien fría, más bien calladita, él va a ser calladito, pero ustedes tienen que tener en cuenta que él es Dios, y él de alguna manera con cada uno, él va a ser rey de la manera que ustedes menos van a creer, por eso yo les voy a decir a ustedes, ya ahora sí me acordé, cuando ustedes están con intimidad con papá Dios, por ejemplo, yo cuando hablo con papá Dios, sé que este lado del cuerpo, es como si este lado del cuerpo, cuando usted anda con papá Dios, como que me hiciera así, como que soy yo Dios, el papá, y cuando hablo con intimidad con el amigo Dios, literalmente, por eso yo no hay cosas con cada uno de ustedes, porque yo es que Dios, porque como le digo, yo necesito un sueño con cada uno de ustedes, yo los vi cada uno de ustedes acá, si ustedes van a estar acá, es porque Dios, Dios va a hacer algo con cada uno así, y es cuando yo hablo con el amigo Dios, literalmente este lado, de la hemisferia izquierda, de la derecha este lado, si es él, ¿qué es él? ¿por qué? no sé, Dios sabe por qué eso, pero yo quiero saber que Dios va a hacer acá a cada uno de ustedes, porque, por ejemplo, yo creo que están acá cada uno de ustedes, ¿pero cómo voy a saber yo quién es el amigo Dios, quién es el papá Dios? Así, ahí Dios le da las respuestas a cada uno que están dependiendo de ustedes eso ya, ¿cómo, por ejemplo, cómo va a saber yo quién es el papá Dios, quién es el amigo Dios? Así, pues yo no sé si serán todos, pero así más o menos van a ser ustedes, ustedes van a saber como con su cuerpo, o en su mente, o como con su espíritu, quién es el papá Dios, y quién es el amigo Dios, por ejemplo, por ejemplo, Dios, y es muy claro, por ejemplo, yo sé que es el papá Dios, porque usted sabe que este lado controla a ese lado, y Dios está a la diestra, el papá, y el izquierdo controla el lado, el lado derecho controla a este lado izquierdo, es el amigo Dios, entonces vea que todo tiene como su, y no lo digo yo, eso lo dice Dios, entonces, cuando ustedes empiezan a tener intimidad con Dios, ya para acabar, digan en cada uno Dios, bueno Dios, yo le voy a contar a usted todo lo que hice hoy, acuerden, él sabe todo, pero con el amigo Dios, como si no supiera nada, como cuando usted se encuentra con su mejor amiga de hace un mes, que le cuenta todo, que se hablan como por tres días, así, cuando ustedes empiezan a conocer al amigo, ustedes van a ser así, así como era yo, yo cuando empecé a conocer al amigo Dios, yo le decía, bueno Dios, yo le voy a contar lo que hice, en el día, y se me va a contar a mí, Dios me manda decir, acá que hay gente, que toda la está increíble, no, búsquenlo, así mismo Dios, hay mucha gente que no, que totalmente no, como que, miran, como que no se está malo, o no, no, pero, 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 así mismo, como Dios, en, 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 para dar de Dios, ustedes luego sientan aquí el espíritu, como que se les mueve así, el amigo dice así, les va a contar las cosas secretas de él, por eso le digo a ustedes, todo esto que lo sé que el polo norte, el polo sur, eso es un misterio que él mismo lo puso, o como con la amistad, yo no lo sabía, o como, por ejemplo, con, con lo que le acaban de decir a ustedes, como, como, con el don, el don que va, que va ligado con el personal día, no es que Dios sea inteligente ni nada, bueno, un poquito pues, pero, 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 pero no va así, no es que sea Dios, es la amistad con Dios, porque nosotros con el Papa, para Dios, otra vez le apete a Dios, usted le da pena, entonces, como usted le da pena, descontarle todo a Dios, yo no le voy a contar las cosas a usted, el papá, entonces, por eso Dios crea la, 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 como, 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 como un amigo, para que usted le cuente todo a él, y ustedes van a dar cuenta, que cuando yo esté acá, ustedes me van por ahí, ustedes van a decir, el amigo de Dios, el, el parcero mío, como ustedes le quieran decir, me han contado, cosas, cosas, que, 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 que yo estoy como en shock, no es mentiras, si ustedes empiezan a conocer, al amigo de Dios, otra vez, les repito yo, que eso les digo yo, cuando ustedes llegan, cuando quieran, con, 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 conocer, al amigo de Dios, díganle en esto, yo les voy a contar, esto te lo quise decir, usted me va a contar a mí, y literalmente, así, así, como, el papá de Dios le hable a ustedes, el amigo de Dios, le va a hablar así, y le va a contar, y él va a jugar con ustedes, y vea, le voy a decir algo, él es tan caballero, como, el amigo de Dios, que yo a veces, como que sin invitarlo a él, digamos, que para ir a tal parte, yo, vea, no es mala que, yo voy, digamos, que dos, que dos, cuadras más allá, por ejemplo, yo no estaba acá, y yo no les digo a él, que, por ejemplo, yo como les dije a usted, yo, yo voy para acá, y yo quiero que usted esté acá, y me ha pasado algo muy chacharro, que cuando yo, yo, me voy, y voy a las dos cuadras o tres, él me dice, ¿qué hubo? Todavía estoy acá, ¿sí me entienden? Es exactamente, como este, este de Raquito, se va a ir sin mí, eso, la intimidad con Dios, es como si estuviera aquí, es como Dios, pero mucho más fuerte, yo no sé por qué Dios lo hizo así, pero es así, y siempre que voy así, como que digo a Dios, como que voy a estar con él aquí, y yo le hablo en ese momento con él, y yo me voy, que me dice, ¿qué hubo? o, ¿cómo? A ver, me metí un día, sino que yo lo quiero decir, porque el día uno no me, no, vea, no, 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 no soy capaz, entonces, cuando iba allá, a las dos, dos, cuando me iba diciendo, el amigo Dios, ah, me dijo, tira, oh, como que, otra vez, porque yo, cuando estaba empezando a tener amistad con él, yo no creía que eso era pura paja, porque él, porque él fue el que me dijo a mí, imagínese, que tanta, él, y, como, la, como, la, como, la falta de credibilidad de cada uno, que yo, conociendo a Dios, le leía al mismo Dios que eso era paja, imagínese, como, como es cada uno, como desde la, y, como es la palabra, la, 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 de cada uno, y cuando yo empecé a conocer la, cuando yo iba a las cuadras, que literalmente es así, me decía, ¿qué hubo? Yo todavía estoy aquí, ya ahora, sé que, entonces, cuando yo ya llego con él, y yo me voy, yo digo, bueno, ya, chao, que yo ya me voy, ya, 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 usted vea si le quiere quedar, o no, sí, 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 por eso, es que, es que Dios, Dios, es que Dios, es que, pues exactamente, es que, pues es que, por, 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 yo le digo a ustedes cada uno, que yo le voy a decir a ustedes cada uno, si, si, si ustedes no van a ser con el amigo de Dios así, no lo, no lo, no sé, me, a mí, a mí me duele decir eso, como yo en la carne, pero yo le voy a decir a ustedes eso, si ustedes no le van a decir así con Dios, que no lo sean, porque a, a nadie, a nadie, van, van, por ejemplo, vos que, que seas un, como que, aunque, que un amigo de alguien, como que, como que un día así, otro día, bueno, está bien, un día así, otro día no, pero normal, porque con Dios, es como así, pero yo lo que digo, como que, la, la mediocridad, no, si uno va a decir con un amigo, que me dio, que por ejemplo, yo con vos, como que un día, te, como que te, otro día, no, yo lo voy a saber, y él se queda, cada día, y él, así, así, así con Dios, con el amigo de Dios, si uno no va a cuidarla, como que la, amistad con él, es, es como, por ejemplo, cuando yo, yo, yo soy amigo tuyo, yo, 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 yo a vos te, te, te doy un, un consejo, y vos a mí no, y yo me voy yendo, porque yo ya soy ya, 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 ya como, como que, como que cansado, que sea yo, 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 y nada usted, así Dios, si, si, si no va a ser así con Dios, como por ejemplo yo, o mucho más carros, o yo no sé, que no lo sea, y por ejemplo yo, por ejemplo a mí, en la calle, o yo, en la madre, que yo a veces, como que me río solo, es, es porque estoy intimidad con el, con el amigo Dios, por ejemplo yo un día, yo le voy a contar eso ya, para acabar que yo, 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 cuando hablo, no paro, cuando hablo, no paro, yo, es un día, yo estaba acá, y la charla de, vi, 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 estaba así, estaba bienísimo, no es que eso estaba, totalmente eso está por allá, y yo, estaba allá en la esquina, entonces yo, estaba como, como que el amigo, en intimidad con él, y usted no me va a creer, que usted le va a dar risa, estábamos, el amigo Espíritu Santo, porque usted también, fue el amigo de él, el amigo Jesús, y el amigo Papá Dios, el amigo Dios y yo, te damos un partito, de a dos, porque es que cada uno, en la intimidad, por ejemplo, y cada uno, cuando ve a Dios, en la intimidad, me lo ve como, en un, como Dios, como en un, como en un, palacio, pues, cuando vos, cuando vos estás con la intimidad, con el amigo Dios, es tan sobrenatural, ah, eso es lo que me faltaba, que Dios, me dijo decirle, si usted le van a tener miedo, a la sobrenatural, no sean amigos, tampoco de él, porque para allá voy yo, por ejemplo, estaba yo ya sentado, y entonces, estamos jugando, hubo un partidito, entonces yo a él, a Dios, yo le hice, caí ya a él, así, y yo vi literalmente, en visión, cuando la manta de él, así, 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 en el suelo, en visiones, yo ahí fui a madre, y si se dice, cae la Dios, pero, 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 por ejemplo, yo cuando, pero, por ejemplo, pero, por ejemplo, yo cuando, yo ya caía en cuenta, que Dios me decía, es que yo no soy papá, sino el amigo tuyo, normal, pero cuando, pero espérate, pero cuando yo le hice caer, es que literalmente vi en la visión, el manto, cuando hacía así, y yo estaba con, 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 con Jesús acá, y él estaba con el pito, allá, allá, allá abogando un partito, entre dos y dos, Dios, Dios, Dios me dijo a mí, ah, con, ah, con que estamos así, así, que tan, tan, yo estaba atrentado, literalmente, sentí cuando me dieron un calvazo, cuando, yo, yo, yo estaba ahí, por eso, por, 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 por eso Dios le va a decir a cada uno de ustedes, si le van a tener miedo a los hombres, nada, 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 que no sean amigos del, porque él va a ser mucho más, entonces yo estaba sentado ahí, literalmente, sentí el calvazo, que, poné, que yo, yo me quedé asustado, me han ido para todos lados, y yo como a mirar para atrás, si yo estaba en la, en la, en la, en la, es imposible, y yo miré de una patria, si yo estaba solo, cuando, cuando el amigo Dios, es que fui yo, y quedamos en paz, entonces, imagínense, entonces, imagínense, cómo es Dios, por eso Dios le va a decir otra vez a ustedes, si le van a tener miedo a los hombres, o sobrenaturales, que no lo sean, por ejemplo, yo antes era, que la ponerte a la madrina, que yo, yo, por ejemplo, con el hijo de él, que es como el hermano mío, es, Tomasito, yo, un poder película, de, de, de miedo, pues, yo, yo veía un segundo, y sudaba como un pollo, pero, pero ahora con Dios, con el amigo Dios, con el sobrenatural, a mí, ya me, ya me, ya me, se me acaba pues, cosas así, sobrenaturales, y ya me parece normal, porque estoy con el amigo Dios, porque Dios, el amigo Dios es así, sobrenatural, por ejemplo, usted dio, dio un momento a otro, yo le voy a decir, en la calle, de un momento a otro, por ejemplo, yo le voy a contar esto último, ya, ya, para acabar, por ejemplo, yo, el lunes, hace ocho días, subía por la cara de la mía, y Dios, el amigo Dios, que me, que me, yo, que me, que me, que me, que me, yo, mil, sino que él, cada vez que salta, algo mil y mil, entonces dije yo, ah, usted me va a dar pelado, sí, 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 yo le dije, no se me va a dar pelado, antes me dije, tranquilo, como decía yo a ustedes ahorita, Dios le decía, preocupe por lo mío, que yo me preocupo por lo de ustedes, cuando me decía, que de los mil pesos, yo le decía, pues yo, pues yo, mil, mil, para qué es, o para yo comprar algo, o para alguien, pues dáselo por ahí, cuando iba llegando como a un pelado, como con una niña, 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 por ahí de cuatro a tres añitos, yo empecé a llorar, a rompí en llanto totalmente, cuando acabó Dios de llorar, porque no era yo, el papá Dios, ahí era el papá Dios, me la iba diciendo al pelado, llevo quince años buscándote, por eso, por eso Dios les dice a ustedes, yo soy mi diricordio, por eso, él mandó al demonio de una para el infierno, y por eso él mandó a Adán, a donde estamos ahora, porque él sabía que él estaba ahí con él, el demonio sabía que estaba con papá Dios, por eso Dios con cada uno, es tan paciente, por eso Dios, él no mengua, imagínate yo llorar por alguien, quien niquiera conocía en la calle, que Dios me diga que salga, salga de mí, yo pararme con alguien, y romper el llanto que no era mío, que yo lloraba, y en plena, y eso estaba así, y yo ahí feliz llorando, llore, porque ustedes se van a dar cuenta, que ya están muy maduros con Dios, porque usted no le va a dar pena, cuando Dios le diga a usted, vaya a pedir a por tal persona, por ahí, porque si a usted le da pena, en la calle pedir por alguien, en la mínima cosa, por eso es que, en el hermano Jesús, era así, para, por ejemplo, él era sin, 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 pecado, pues, pero lo que tenía, Jesús, era eso, la obediencia, en la obediencia, si, 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 si Dios le va a decir a usted a uno, que pida por tal, pero usted no va a hacer, ahí es cuando su vida, va a empezar a cambiar para mal, ¿por qué? porque usted, Dios le dice, en lo mínimo que haga por tal persona, y usted no lo va a hacer, pues, cuando Dios le diga que haga, peor cosas que, bueno, peor cosas no, más cosas que antes, tiene que pensar, tiene que ir pensando, porque, con Dios, no es solamente leer, la Biblia, la intimidad, con Dios, hay, hay que usar esta, porque Dios no dio un cerebro para usarlo, y no todo es de espíritu, porque también Dios le dice, que también hay que tener lógica conmigo, por ejemplo, como le decía a usted ahorita, si, si ustedes van a leer mucho, y no van a hacer lo que, que lo que yo digo, pues, no, hay que tener también inteligencia, en, con, con Dios, no es la mente intimida, también hay que tener inteligencia, inteligencia con, con Dios, entonces, cuando Dios le digo, al, al, el pelado, eso que lleva 15 años, buscándote, el pelado, el pelado, la cara, de una, ya, como que un semblante nuevo, no más con Dios estar parado ahí, no más con Dios, las palabras Dios, el pelado ya, ya cambió, entonces, por eso les decía a Dios en este momento, si ustedes no van a hacer, si Dios le va a decir, como, como que pida por otra persona, por ejemplo, a mí Dios, Dios, Dios me pone a pedir, casi siempre por, por, como, 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 esta palabra, no sé por qué me pego siempre, por, 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 ajá, y siempre me, me sienta una hora, o dos horas, o media hora, y ustedes saben que, que pensar ellos a veces vuelan muy maluco, y cuando me siento con ellos, no me vuelan a nada, pues porque el Espíritu de Dios, como que me hace ocultar todo, pero para que yo les, y Dios me, pero Dios, Dios está bonito que me pone ahí, pero, ¿sabes por qué Dios me, que me pone ahí? No es, no es, no es, porque ellos como, como, como que están, como, como, como que quieran de, de Dios, si lo quieren de Dios, ellos conocen más de Dios que nosotros, yo me he sentado, he experimentado, yo, yo no les he, he dicho a ellos que, que yo creo en Dios, y Dios, ellos, a ver, como ellos creen tanto en Dios, ellos, ellos que son, tirando, yo no sé, un bazuco, etcétera, etcétera, cuando yo paso junto a, todos no son, yo siento, el, a Dios en cada uno de ellos, y Dios me hace parar y hablar con ellos, y ellos empiezan a hablar de la Biblia, de la palabra, y, y, y un día uno me va diciendo a mí, sin, sin, yo a él decir, decirle nada, cuando vaya a, a leer la palabra, pídale a Dios que le dé entendimiento, ahí fue cuando me di cuenta que nosotros, 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 somos como, 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 como que tan, amarrados con Dios, porque, es que ellos son más, son, son, son más sensibles en todo, en el amor con la gente, en todo, por, 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 por eso es que Dios está mucho más ahí, como les decía a Dios de Dios, si no hay, una, 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 una humildad, el demonio va a entrar ahí, acuerde, el demonio detesta la humildad, la aborrece, la detesta con su más, por eso es que estamos, como estamos que ahora en día, que, 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 que queremos el mejor carro, la mejor móvil de mi celular, porque, el, el demonio no le gusta la humildad, por eso es que es, y ya, y ya, eso es como que, todo lo que Dios tenía, pues, todo no, porque hay mucho más, porque, por ejemplo, yo acá me puedo quedar todo el día, pero, yo no, y ya Dios, es, es, es como, como los que le trae cada uno de ellos, y ya como, para todos lados, pregúntica, no, no sé, qué recomendación, pues, porque, yo creo que, de la relación, con Dios, pero, con el Dios, Padre, no sé, no me imagino, como el gobernador, como que, con la ciudad, en el, Bueno, por ejemplo, yo con el papá Dios, yo le digo papá, 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 papá Dios, y con el amigo Dios, yo le digo Dios, ya cada uno ve, ¿por qué le digo? Como le decía Dios, dependiendo de su personalidad, Dios va a ser con ustedes, ¿sí me entienden? Bueno, si ustedes, por ejemplo, si ustedes no tuvieron un papá o tienen un papá acá en el terreno, ustedes le dicen a papá Dios, Dios, y al amigo Dios, no saben cómo decirle, díganle, no sé usted, ustedes ya verán cómo se inventan, pero no es mío, sino que usted es su amigo, usted con él, yo soy amigo de él, yo lo trato a él, ya usted era como lo trato, ¿sí me entienden? Ya usted, ¿sí? ¿Cómo es con él? Si usted lo quiere decir, no sé, o por ejemplo, hoy, por ejemplo, yo, 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 ¿cómo? También puede ser, no, no, sí, no, sí. No, sí. Sí, sí, es verdad. ¿Por qué le digo a usted, Dios trata a uno? Es que no lo único, ¿por qué le digo? Yo, ¿cómo va a hacer eso? Es el amigo Dios que me contó todo eso. Es que, es más, hoy, hoy yo venía, pues sin saber eso, acá, me lo pone acá, yo lo trataba a uno como es cada uno. Si vos, por ejemplo, yo te digo que vos sos seria, tímida, introvertida, Dios va a ser así, Dios va a ser callado, va a ser calmado, él no va a llegar a callar a un calvazo, no, él va a ser calmado. Por ejemplo, si vos sos así, con cada uno va a ser así. ¿Quién más dudas, preguntas, quietudes? Listo, y ya, ya, para, ya, para, ya, bueno, para, 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 para Dios, hoy te quiero pedir, gracias, gracias por todos, por ponerme hoy el TMM acá de cada uno con el amigo Dios. Y a, y a, y a, y a, y a él, y a él, y a él, y a él, amigo Dios, quiero, y, 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 y invitarlo acá, 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 para que conozca a mis, a, 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 a amigos acá, que yo, yo ya sé que cada uno quiere conocerlo profundamente, porque Dios me lo, me lo pone en cada corazón. búsquenlo, búsquenlo, y búsquenlo, y acuérdense de esto, muy importante, que no lo digo, que lo dice el papá Dios, y el amigo Dios, si van a querer una, a amistad conmigo, no sea, a medias, porque a mí no me gusta nada, a medias, o es todo, o es, o es nada, o es un sí, o es, o es, o es un no, porque ya, porque ya, porque ya, acuérdense que, que no hay, hay más o menos, no, o vos estás con Dios, o no lo estás. Bueno, a, 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 amigo Dios, oínte, a, agradezco por, cada uno de, de, que está acá, por los que nos oyen, y por los que nos van a, 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 oír. Tía, 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 agradecemos mucho, 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 y Dios, y Dios, le manda decir a cada uno de ustedes, que no se sientan menos que nada, que, 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 que nada, ni, 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 ni más que oro, que oro, que oro, que oro, que oro, que oro, que oro. Otros, porque Dios lo, Dios, 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 Dios lo ve a cada uno con ojos distintos, Dios, Dios, Dios lo ve a cada uno con, con, con ojos nuevos. Entonces, yo le mando a decir otra vez, que Dios lo pone otra vez, mucho, 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 mucho. Si van a estar con amistad conmigo, no sean mediocres, porque yo, yo soy, o un sí, o un no. Si van a, si van a, si van a estar conmigo, no les de miedo a las fobres, la naturalidad, que yo los amo mucho, mucho, mucho. Y a cada uno que esté aquí con el corazón basado así o roto, con un basado así impresionante, Dios les dice esto. Preocúpense por lo mío, que yo me preocupo por lo de ustedes. Preocúpense por lo mío, que yo me preocupo por lo de ustedes. Cuando ustedes entiendan esto, porque yo le mando a ustedes, a cada uno y a mí también, que cada uno tiene preocupación en necesidades a todo, pero Dios les dice a ustedes, si ustedes entienden esta frase, preocúpense por lo mío, que yo me preocupo por lo suyo, ahí es cuando Dios obra en cada uno. Porque si uno se preocupa por lo de Dios, que es rezar, eso es orar, tener infinidad con Él, leer la palabra, como decía ahorita Dios, excavarla como un oro, como si fuera un diamante de África, de un diamante más caro, de un millón de dólares, como ustedes quieran, así mismo, indagar, buscar, y Dios les dice que los ama cada uno. Mucho, mucho, que se preocupen por lo de Él, que se preocupen por lo de ustedes. Que cuando ustedes entiendan esta frase, ustedes van a ser mucho, mucho más felices con Él. Todo eso lo declara en el nombre de Dios. Amén, 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 amén. Listo.